Y bien, estamos ahora con Pedro Salinas, quien acaba de presentar el día de ayer este libro Al Diablo con Dios Un título provocativo Y además el subtítulo es Manifiesto contra el poder de la Iglesia O sea que en realidad es un libelo, es un látigo contra, no solo contra la Iglesia, contra la religión en general, ¿no? O contra la Iglesia Católica, o contra cierto sector Contra un sector Contra un sector Contra una facción Que es la facción conservadora, ultra carca de la Iglesia Católica, ¿no? Bueno, esto, claro, esto parte de tu experiencia con los sodálites, ¿no? La historia de este libro se gatilla en realidad hace dos años y pico Cuando me vine a buscar una víctima de Germán Doig Quien era el que querían beatificar o santificar en el sodalicio Germán Doigues era el fundador Era el número dos de la organización El mejor entre todos los sodálites según el fundador Luis Fernando Figari El ejemplo de todos los sodálites, ¿no? Y yo me quedé incrédulo y estupefacto cuando comencé a escuchar las historias de esta persona Y ahí comenzó mi interés por el tema ¿Qué te contó? Me contó los encuentros furtivos, cómo eran los métodos de seducción de Doig En el caso de él, ¿no? Y, bueno, y aparentemente habían más casos, ¿no? Entonces, este... Claro, yo le dije, ¿y para qué me cuentas esto, no? Porque al final... La historia fue bien, bien, bien fuerte Y bien cruda Y, nada, esta persona me quería conectar con la persona que había hecho la investigación Porque, aparentemente, dentro del sodálisium, en la cúpula, había mucha resistencia a revelar la verdad Querían dejar el asunto, aparentemente, en que no se iba a continuar con el proceso de gratificación de Germán Doig Porque no había alcanzado las virtudes heroicas Y, punto De hecho, no se había alcanzado De hecho, no se había alcanzado Había algo más, ¿no? Y, nada, entonces, ahí, así como entro al tema Y comienzo a leer sobre... Además, la coyuntura en los últimos años, en términos de iglesia Ha sido abundante de escándalos y de temas y de incidentes Apareció el caso de este cura, Fernando Caradima, en Chile En la misma época que esta persona me contó lo de Germán Doig En México también, ¿no? Marcial Maciel es anterior Es anterior En 2006 lo condena, creo Lo sanciona Benedicto XVI Las sanciones en la iglesia, tú sabes, pues, que es oración y penitencia Y te vas a un convento de monjitas donde te van a tratar súper bien, ¿no? O sea, esa es la sanción Que se le dio a Maciel Que es el mayor monstruo El mayor depredador sexual En la historia de la iglesia Por lo pronto de lo que se conoce, ¿no? Un tipo que abusó de escenas de niños Morfinómano Tenía hijos Abusó de uno de sus hijos O sea, la historia de ese personaje es realmente espantosa Es una historia de terror Todas estas denuncias de pedofilia en la iglesia en los últimos años Claro Que arrancan con... Boston es así, pues, el Hiroshima, ¿no? De la iglesia Y ahí es cuando tú descubres que Juan Pablo II Había estado encubriendo y protegiendo pederastas Tienes el caso de este cardenal El cardenal de Boston, Bernard Law Que cuando ya va a ser comprometido por la justicia norteamericana Porque este era el que agarraba Negociaba con algunas de las familias de las víctimas Y algunos depredadores Los cambiaba de parroquia Para que la justicia no llegara a ellos ¿No? Y así hizo varios juegos Y cuando están a punto de comprometerlo En la investigación judicial Juan Pablo II le dice Vente para acá Aquí tienes inmunidad Y Bernard Law sigue hasta la fecha en el Vaticano Pero, bueno, uno podría entender que el Vaticano Adopte esas, digamos, reacciones Por un asunto de imagen Pero internamente no hacían nada por impedir, por castigar No, o sea, había un modus operandi Que es el que te cuento Ya Que es... En Boston se nota claramente Que a los abusadores sexuales de menores Simplemente los rotaban Los cambiaban Para que la justicia no llegara a ellos Y este... Así que había un encubrimiento general Absoluto y oficial prácticamente Pero cuando tú has estado en el... Tú has estado en el Sodalicio Un buen tiempo, ¿no? Varios años Estuve seis años y pico Seis años y pico Tú no viste nada de eso No, sí No No, pues por eso fue lo que me sorprendió Cuando esta persona me dice Me cuenta esta historia de Germán Mi reacción que yo conocía a Germán Y yo, no O sea Yo cuando escribí una novelita En el año 2000 2001 Mateo 10 Me vinieron a buscar personas que yo no conocía Para contarme historias muy truculentas Que señalaban algunos sodalites Y hablaban también de abusos No les di crédito No les creía a esas personas Luego pasa este testimonio Como te digo Hace dos años y pico Y me cuentan a Germán Yo conocí a Germán Y digo No, no lo puedo creer O sea Presumo que alguien quiere difamarlo Y ahí me dice Pedro, créeme Porque yo he sido víctima de Germán Y empieza una narración Con pelos y señales De cosas que yo no le pregunto Que son pues este Truculentas Ahora Pero tú vas más allá En este libro En general En todos los artículos Que has estado publicando Que se recogen acá Del tema específico De la pederastia O de la pedofilia Etcétera Si no Criticas La manera como La religión O ciertos sectores De la religión En este caso En este caso El sodalicio Puede secuestrarte mentalmente ¿No? Dominarte Sojuzgarte Robar tu individualidad Tu libertad ¿Cómo? No sé si puedes explicar Un poco eso ¿Cuál fue tu experiencia Respecto? No, a ver El sodalicio Como el Opus Dei Los legionarios de Cristo Y todos estos movimientos Conservadores Mantienen un esquema En el cual La obediencia ciega Es el eje O la columna vertebral De De la espiritualidad De la disciplina Del movimiento Tú no puedes cuestionar nada Hay un pensamiento único La organización Es absolutamente Totalitaria Hay un culto De la personalidad De líder En este caso De Figari Y Y nada Te vas robotizando Te vas Automatizando Todos se visten igual ¿No? Todos piensan igual Además viven en comunidad Creo ¿No? Sí Es decir No vives con tu familia No, no, no En comunidades En comunidades Sí Pero no mejoras como persona En alguna medida De alguna forma En algún aspecto Bueno Te disciplinas Te disciplinas Ahora Hay personas Que necesitan Una Exoestructura Por llamarlo De alguna manera Es decir Una estructura Externa Una estructura mental O religiosa En este caso Que le dé soporte A su personalidad ¿No? Y seguridad Digamos Lo mismo que ocurría Por ejemplo Con la religión marxista Por llamarlo así En los años 70 Porque hay muchas gentes Que se volvían O lo que debe haber ocurrido Con el senderismo También El problema es cuando te fanatizas Claro Y te vuelves en un talibán ¿No? Yo era un talibán ¿Eres un talibán? Sí Además Además O sea Parte de la literatura Era José Antonio Primo de Rivera La Falange Este ¿Cómo se llama? Este Patita de la Guardia de Hierro Rumano Los cantos Marciales Inspirados en Himnos carlistas Requetés Cantábamos El cara al sol O sea O sea El cara al sol Además es una canción bonita Es bonita Es bonita Es bonita Por lo menos Eso es lo que cantamos Es bonita Sí Pero digamos Era fascismo Respiraja Fascismo ¿No? Sí Puedo creer Y Eso debe haber cambiado Hoy por hoy Presumo que sí ¿No? Pero algunos de los lemas Incluso también eran así Fachos Ahora La Universidad San Pablo Por ejemplo En Arequipa Que es una universidad Sodalite Es una buena universidad Es de lo mejor que hay En Arequipa Debe ser Según me informan Y No sé que también Digamos alguna Como la Universidad de Piura Del Opus Dei Es una buena universidad Sí Claro Pero eso Claro Ahora En general La iglesia No toda la iglesia Tú ya no crees en Dios Entonces Yo soy agnóstico Agnóstico No me siento incapacidad De afirmar Que Dios Existe Como tampoco Puedo afirmar Que no existe Y más allá Del tema específico De Sodalite O del Opus Dei O lo que fuese La iglesia ¿Qué papel te parece Que juega en este momento En el Perú? En el Perú Un papel Deleznable Un papel Que no le toca jugar ¿No es cierto? Porque en teoría El Perú Es un estado laico Y aquí tenemos Un cardenal Del Opus Dei Además Que ha pretendido Hacer del Perú Su laboratorio Porque Juan Luis Cipriani Es el primer cardenal En la historia Del Opus Dei ¿No es cierto? Entonces Y de acuerdo A su Carisma Idiosincrasia Sectaria ¿No? Si tú no piensas Como él Estás mal ¿No? Entonces Te impone Trata de imponerte Sus puntos de vista Porque es Porque es El pensamiento De la iglesia De los últimos 40 años Desde Juan Pablo II Hasta Benedicto XVI La cosa ha venido De esa manera ¿No? Para esta gente Los buenos tiempos De la iglesia Son los de la edad media La inquisición Y todo eso ¿Inquisición? ¿Tú crees? ¿Tanto como eso? Yo creo que sí, claro O sea Si no fuera por la revolución francesa A partir de ahí La iglesia empieza Por suerte A perder poder Y si no Estarían quemando Todavía la gente Ahí por pensar diferente En los últimos 40 años Han castigado demasiado A Dentro de la propia iglesia A aquellas facciones Que pensaban Diferente Ahí lo tenía A Ratzinger Catalogando Herejes A varios Entre ellos A este Hans Kjung Que es un teólogo suizo A Gustavo Gutiérrez Vino acá Para enrostrarle Una publicación Sobre la teología Y la liberación Y así Se han desecho De un montón De curas Progresistas ¿No? Sí pues Bien Pedro Oye Felicitaciones pues Por este libro Es interesante Es interesante Polémico Debe estar generando Algunas reacciones Este No sé Complicadas No pregunto No pregunto Muchas gracias Por tu participación Gracias Jaime Fue Pedro Salinas Entonces Y su libro Al diablo con Dios Vamos a una pausa Regresamos ahora Con Alfonso Baella Especialista en redes sociales En estrategias electrónicas Vamos a conversar Acerca de la ley De Delitos informáticos Aprobada en el Congreso Pero todavía no promulgada Vamos a ver